Direcciones celulares absolutas. Una dirección celular absoluta es una fórmula, como esta en la pantalla. Siempre se refiere a una célula en una locación específica. Si la posición de la célula que contiene la fórmula cambia, la dirección celular absoluta se queda igual. Si copia la fórmula entre filas o columnas, la dirección absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si copia una referencia relativa, vamos a decir A1, en la célula B2 a la célula B3, se cambiará a A2. Con dirección absoluta, esta fórmula permanecerá sin importar dónde está copiado A. Por defecto, nuevas fórmulas usan direccionamiento relativo y tiene que ser cambiado a direccionamiento absoluto.